Abra su mente, usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado, usted ha seleccionado... Cantabria Oculta, con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas noches y sean bienvenidos un viernes más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 87.7 de la frecuencia modulada. Y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y bueno, vamos a ir un poquito rápido a la presentación, porque no nos engañemos, hemos grabado ya todo y vamos muy mal de tiempo. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Juanra destripando las entrañas de Cantabria Oculta. Como debe ser. Como debe ser. Nosotros no ocultamos nada, solo el título. No ocultamos, somos transparentes. Y Alberto Martínez Beybide, Beybide. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Hola, Beybide. Muy buenas, Toño. Venga, hoy rapiditos y ligeros. Y empezaremos, como siempre, con el Cantabria Pagana, pero esta ocasión nos vamos a ir a Galicia, ¿verdad, Baby? A ver, vamos a hacer una carambola. El Cantabria Pagana lo vamos a dejar para el final, que es... Ah, bueno, sí, también podría valer caro, sí. También. Y esto, ¿cómo le vamos entonces a esto? Galicia Pagana, venga. Galicia Pagana. ¿Por qué? Porque viene nuestra queridísima amiga Lidia Amariño. Y además es que todo el mundo nos pide que vuelva al programa, que vuelva, que la quieren hacer fija. Porque es un sol, es un sol. Es un sol, sí. Y además sabe mucho y siempre aprendemos con ella. Entonces está Lidia Amariño, que nos va a hablar, porque ya estamos... Lo tenemos encima, San Juan, las fiestas de San Juan, el solsticio y todos los rituales mágicos que se hacen en Galicia y otros sitios, y nos va a hablar de todo esto. Perfecto, la primera parte del programa, y en la segunda viene el purri, que hacía mucho que no pasaba tan bien por el programa. Claro, el autor de los picayos del misterio que suenan al final. Y claro, ¿por qué? Pues porque ha hecho una cosa que para mí es una gesta, porque yo he visto desde el principio cómo la he ido creando, que es hacer un libro dedicado a la historia del Fol de Cantabria, desde los inicios hasta la época dorada, que bueno, se acabaría en el año 2000 o así, con entrevistas, como bueno, es un libro que cuenta toda la historia, se llama Torte y Lechi, viene presentándolo, pondremos algo de música que viene en el libro, y luego hay un evento, el día 5 de julio, en el Concha Espina, en Torreda Vega, que tiene que ver con este libro y con los participantes. Pues eso será la segunda parte del programa, y voy a recordar nuestras vías de contacto y nos vamos con ese Galicia Pagana. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página en nuestro email, contacto cantabriaculta arroba gmail punto com, estamos en Instagram, en Youtube, en todos los lados, y para todo lo demás, cantabriaculta punto es, y si nos escuchas a través de cualquier plataforma de podcasting, ya sabéis, un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho, y nos da mucha visibilidad, como han hecho Sergio, Alberto Peláez, Pablo Kars, Tambor, Marina Gurru Chaga, Joaquín Costa, y Argonauta. Nada, todo lo de, ya veréis, ahí le dais un like, y también nuestro grupo de Telegram, que os podéis unir, buscáis Cantabria Culta en la aplicación de Telegram, y os podéis unir. Así que nada, nos vamos ya a ir con ese Galicia Pagana. Bueno, pues hoy estamos en un programa muy especial, porque estamos ya casi en fechas de la noche más mágica del año, que es la noche de San Juan, y claro, no podía faltar una amiga del programa, que hacía mucho que no venía por aquí, pero que nos hace una ilusión tremenda que esté, porque viene precisamente a contarnos cosas de la noche de San Juan, me imagino que de su tierra, de Galicia, ¿no, Lidia? Sí, pero como siempre, con la mirada puesta en la mitología comparada, ¿no? Yo siempre me llevo un poco a Galicia, pero a la vez me lo llevo a fuera. Vale, pues perfecto. Entonces, como no tenemos ni idea de qué nos vas a hablar, pues dispara tú a cañonazos, ¿y por qué podemos empezar? Porque claro, hay muchas cosas en la noche de San Juan. Nosotros hemos hecho ya algunos programas especiales, creo que tú misma también nos contaste en alguna otra ocasión alguna cosilla de San Juan, pero es que es una cosa que no se acaba nunca, o sea, siempre salen cosas nuevas de San Juan. De verdad que es increíble, ¿eh? Los que necesitamos estas cosas que digas tú que año tras año sigan apareciendo cosas y siga dándole vuelta a cosas nuevas es increíble, ¿no? Porque cualquiera diría, ah, bueno, pues en las fiestas del ciclo del año todos los años dices lo mismo y ya está. No, no, porque siempre aparece algo o aquí o fuera, con lo que compararlo, lo que sea, pero siempre hay algo en lo que le estamos dando vueltas. Pues nada, venga, cuéntanos, empieza con lo que tú consideres más oportuno. Pues cuento. Bueno, primero os pongo así un poco en antecedentes si queréis, de más o menos los rituales más importantes que hacemos aquí en Galicia en la noche de San Juan y de paso también me vais contando los que son comunes y no, y los analizamos así un poco, si os parece. Bueno, la hoguera creo que es lo más representativo en todos lados, eso está claro. Aquí saltamos por encima de la hoguera un número impar de veces. Hay quien dice que son tres, hay quien dice que el caso es que sean impares. Y recitando normalmente un ensalmo que viene diciendo algo así como que si saltas por encima de la hoguera vas a quedar protegido de todos los males, ¿no? O sea, o de que te piquen las culebras, que te muerdan los perros. El ensalmo repite varias cosas que te pueden suceder. Entonces esto yo lo interpreto un poco como, os va a dar la risa, pero es así. Ahora muchas terapias de empoderamiento y de coach y tal, le hacen a la gente caminar por encima de las brasas y hacer cosas así. Digo yo, estos antiguos eran muy sabios porque los símbolos y los mitos mandan mensajes al inconsciente. Yo de eso estoy muy segura. Y es así como un empoderamiento, ¿no? En plan, si soy capaz de saltar por encima de la hoguera, pues también soy capaz de enfrentarme a los peligros. Es como un mensaje súper potente, ¿no? De eso, de superar el peligro. Entonces repites, pues que si eres capaz de hacer eso, eres capaz de un poco de superarlo todo. Me encanta. O sea, empezando por ahí, ya me encanta. Luego, así, nosotros lo que más, más importancia le damos es a las hierbas de San Juan. No sé si eso lo hacéis vosotros. Es recoger siete hierbas y agua de siete fuentes. Siempre el número mágico. El siete, sí. Entonces hay una lista amplia de hierbas de San Juan, pero de esas hay que seleccionar siete. Una, porque cada uno selecciona las que tiene más cerca, ¿no? Por proximidad geográfica. Pero hay otro dato todavía más importante. Y es que todas son medicinales. Salvo alguna excepción que a lo mejor solo dan color o olor, pero la mayoría son medicinales. Entonces era un poco como seleccionar las que a ti te venían bien para lo que tú tenías. Porque yo creo que a veces no somos conscientes que en los mitos antiguos y los ritos antiguos lo que usan es un lenguaje poético para referirse a cosas que nosotros solo llamamos con la ciencia y la razón. Eso de plantas mágicas, ¿qué es? Plantas medicinales. O sea, a veces decimos, ah, no, es que los de antes decían unas cosas, no sé qué. Pues decían lo mismo que nosotros, pero con un lenguaje más bonito, más poético, más emotivo. Y no somos conscientes de que esas plantas mágicas o lo de que es que espanta el meigallo, el mal de ojo y las brujas, que vienen siendo las enfermedades, los males, que nosotros les llamamos de otra forma, pero es que es lo mismo. O sea, el ser humano lleva teniendo los mismos problemas desde la noche de los tiempos. Y simplemente pues que ellos lo expresaban con un lenguaje mucho más bonito. Entonces a mí lo de las hierbas me chifla. Yo eso lo llevo haciendo desde pequeñita, de pequeña me lo hacía mi abuela. Recuerdo levantarme por la mañana y encontrarme el cubo de agua, ya me lo tenía preparado. Y recuerdo esa sensación de lavarme la cara, que nos lavamos la cara con ella, con el agua. Y ese olor es brutal, es naturaleza pura, es coger el agua y echártelo así. Es una cosa que me toca en los recuerdos muchísimo, se te queda grabado. Pero bueno, hay gente que lo guarda incluso para ducharse con ella y todo, porque efectivamente tiene propiedades medicinales esa agua. Luego creo que os había comentado ya una vez, pero este es el día para decirlo, que ese ritual tenía un paralelo en Escocia relacionado con la vieja. No sé si os lo conté, pero si no lo voy a volver a repetir. No, a mí no me suena. No, vale. No me suena. Pero estoy pensando yo, Antonio seguro que se acordaría, porque tú eres el que pone cara. Y, oh, cuando digo algo. Pues igual no lo conté, pues viene genial. Estaba yo investigando sobre estas historias, no sé qué. Y encuentro un cuento escocés que habla de Calió, que es la vieja en Escocia y en Irlanda. Un ritual idéntico al nuestro de la noche de San Juan, que es para que la vieja se vuelva joven. Y nosotros en esos rituales decimos que es para mantener la belleza y la juventud eternas. Decimos que esa agua te mantiene, aparte de sano, las mujeres jóvenes y hermosas. Bueno, pues es un cuento que explica que la vieja cada año tiene que rejuvenecer para que se mantenga el ciclo, tiene que volverse joven. Entonces, lo que hace es, con las primeras... Nosotros en Galicia le llamamos a flor de agua. Sí, aquí también a flor. Vale. A flor de agua. La primera agua del amanecer, o sea, antes de que den los primeros rayos de sol, esa superficie del agua, es ir a coger esa capa y lavarte la cara con ella para ser joven. Pues ella, en el mito, coge esa primera agua, en el mito dice que no puede haberle tocado a nadie, ni siquiera un pájaro ni nada, y se lava la cara y entonces se vuelve joven. Y entonces puede competir con Brigitte, que es la diosa del verano y lo que sería la mora guapa y hermosa, pues ahí puede competir con ella porque ella también se vuelve joven. Me pareció fascinante porque digo yo, ostras, que el mito diga eso y que en el rito nosotros hagamos eso, está claro que hay una conexión. Es como cuando fue lo de la vijanera, mito y rito, que había informaciones que eran del mito y otras que eran del rito. Pues esto parece lo mismo, ¿no? Ahí tienen informaciones del mito y nosotros del rito, pero vamos, me parece acojonante. De hecho, lo de la flor del agua en Galicia siempre ha sido un misterio, ¿no? Bueno, en plan, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Qué porción de agua es? ¿Qué no sé qué? Sabemos que las chicas, que igual tiene relación con lo que se hace también en Asturias, no sé si en Cantabria, de enramar las fuentes. Sí, aquí también se hacía. Bueno, ahora ya no se hace, pero se hacía, sí, sí, sí. No se enrama las fuentes, lo que se hacía es que la chica que cogía el agua de esa fuente tenía que dejar un ramo de hierbas de San Juan para avisar que la flor del agua había sido cogida. Y digo yo, pues puede tener relación con lo de enramar las fuentes, ¿no? Porque al fin y al cabo es dejar un aviso en forma de flores de que tú ya has cogido las propiedades de esa fuente. No lo sé, pero puede tener relación. Aquí está cargado el misterio también, la flor del agua. Hay algún romance en Asturias y en Cantabria dedicado a la flor del agua. Aquí también. No se sabe exactamente lo que puede ser, puede ser lo que has descrito tú, puede ser una flor que aparece y se materializa de alguna manera, puede ser la primera bebida de agua de la fuente antes de que salgan los rayos del sol, puede ser, no sé, está vinculado con las anjanas también, o sea, es un misterio. La flor del agua es un misterio que además me parece súper bonito, de lo más bonito que tenemos, yo creo que aquí en el norte es una pasada esto de la flor del agua. Y luego hay muchas cosas alrededor, de las fuentes, de la noche de San Juan, de cómo iban los mozos, a ver quién llegaba primero, la noche anterior dejaban una botella de anís, luego subían a ver quién se la bebía primero, bueno, había unas trífocas allí increíbles. Y claro, la cosa estaba más enfocada a las mujeres, o sea, eran las mujeres las que tenían que ir a coger la primera flor, la flor del agua. Yo San Juan lo veo en un ritual, así como los carnavales, el entroido, hay muchos ritos masculinos y tal, estos son casi todos femeninos, pero es que partiendo porque la figura principal del San Juan aquí es la Moura, la Anjana, la Xana, da igual, pero es la Moura, o sea, aquí vamos, es que la cantidad de leyendas de que en la mañana de San Juan, en la fuente se aparece la Moura, vamos, es que es brutal. Ella es la protagonista indiscutible de la fiesta y las fuentes lo son y ella son los lugares en los que se aparece. Entonces hay una relación clarísima. Total, además es que yo matizaría una cosa que yo creo que tú estarás de acuerdo porque, bueno, hemos empezado diciendo que San Juan, pues lo típico son las hogueras, saltar las hogueras, el fuego, ¿no? Pero aquí en Cantabria, a medida que nos hemos puesto a investigar más profundamente, el elemento clave del San Juan es el agua, totalmente el agua. O sea, el fuego también como símbolo purificador y no sé quién, no sé cuánto, pero como símbolo mágico es el agua, pero totalmente. Hay mucho más rituales con el agua que con el fuego. De hecho, me da rabia que, sin embargo, lo icónico, se ha quedado la hoguera porque realmente las hogueras están en todos los rituales del ciclo del año. En Navidad también es la hoguera, solo que en vez de ser comunitaria es la chimenea, pero es lo mismo. En los mayos nosotros también es el fuego. En difuntos también es el fuego, con los magostos y tal. O sea, el fuego está en todos. Ahora, que el agua es un elemento distintivo de San Juan, desde luego. Y además, aquí por lo menos, no solo los de las fuentes, sino el del mar. El agua del mar en la noche de San Juan es súper mágica. De hecho, es cuando las mujeres, en ciertos lugares asociados con la fertilidad, se van a bañar de noche, la noche de San Juan, y tienen que recibir nueve olas encima de su vientre si quieren quedar embarazadas. O sea, que esa noche el agua del mar también tiene unas propiedades. Está claro, yo para mí, que todo va alrededor del agua y además que tiene sentido. Porque si la Moura es el personaje característico y ella está asociada a las aguas, pues tiene sentido que todos los rituales vayan en eso. Está claro que es el personaje relacionado con eso. Igual que en Navidad son personajes, si te fijas, el apalpador, el olencero y tal, que van con la cara tiznada, más relacionados con fuego. Esto es un personaje más acuático y, en este caso, femenino. Además, hay una cosa también que me he dado cuenta, por cierto, que también es interesante decirlo, hablando de esos personajes. Entonces, si os fijáis, yo siempre estoy fijándome en la Rueda del Año, de los festivales que son los opuestos, porque toda esta mitología antigua se basa en los opuestos, día, noche, invierno, verano, siempre son cosas contrapuestas. Entonces, San Juan es lo contrario a Navidad. En Navidad los seres míticos nos traen regalos materiales. El apalpador tradicionalmente daba castañas, algún juguete, traen juguetes, bla, 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 bla. Dulces y tal. Sin embargo, en San Juan la amora concede deseos. Entonces, parece que es la materia frente al espíritu, por decirlo de alguna forma. Uno concede cosas materiales y ella concede deseos. Siempre son amor, fertilidad, suerte, pedir un deseo, algo mucho más inmaterial en esos opuestos. que siempre están presentes una cosa, lo que habéis dicho de la importancia del agua en San Juan no es casualidad que que esta festividad pagana se cristianizara con San Juan Bautista ¿qué es? es que es clarísimo la relación con el agua ¿a quién eliges? pues San Juan Bautista personaje fundamental del cristianismo vinculado al agua, al bautismo como elemento también purificador, regenerador, etc. o sea, no es que... no, no, toda la razón, es que eso ya no es la clave has elegido a un santo que hace un ritual a través de las aguas entonces está clarísimo, aparte por cierto en Galicia en documentos antiguos aparece que la flor del agua esa era la mejor para el bautismo la que tenía más poderes para llevar a cabo el bautismo, había quien la recogía, aunque no fuera a bautizar al niño en esa fecha y la guardaba para el bautismo, o sea que... sí, se mezcla se mezcla todo claro aquí en los valles pasiegos en San Juan las mujeres pasiegas que estaban embarazadas bajaban al río en la noche de San Juan y del agua del río se mojaban la panza como símbolo de protección de contra de mal de ojo para que el niño nazca bien y también me estoy acordando que lo cuente Toño lo del ritual de Cueto de las mujeres de Cueto sí, que es un ritual que solo hacen mujeres o solo hacían mujeres que se iban a presente ellas, un grupo de mujeres además se ha tenido un rito como de introducción en la edad adulta de las jóvenes de las adolescentes o perpúbeles y iban a la playa a saltar las olas en San Juan y solo eran las mujeres estaba era algo exclusivo y se perdió relativamente poco hasta las años 60 lo hicieron yo creo ¿no? sí se perdió porque ocurrió una tragedia y no volvieron a hacerlo más pero pero era curioso ¿no? como luego las mujeres volvían de ese ritual y las esperaban los hombres para tirarlas con peladuras de patatas y de todo o sea era como la venganza de los hombres presente en todo esto ritual aquí se sigue haciendo el de la es la capilla de la Virgen de la Lanzada y se hace que es para la fertilidad y se hace en la playa que está al lado lo siguen haciendo de hecho sigue muy vigente ese ritual el de las mujeres que van a darse el baño de las nueve olas para intentar quedarse embarazadas pero luego en la línea de lo que dijiste baby de las que ya están embarazadas y se van a mojar la panza aquí tenemos un ritual que es el bautismo prenatal que es que cuando la mujer sospecha o sea que ya ha tenido abortos previos o que algo puede venir mal o tal lo que claro se cristianizó como un bautismo prenatal pero lo que hace es ir al río a coger las aguas del río y alguien ejerce de padrino o sea hace como una ceremonia como si fuera un bautismo católico pero lo hace con las aguas del río y de noche tienen que ir de noche a coger las aguas del río echárselas sobre la barriga y además después tienen que hacer una comida y los restos de la comida echarlos al río en agradecimiento a las aguas del río o sea que más más paga nada por debajo creen que no puede más paga nada no puede ser vamos muchos querían bautismo pre bautismo da igual canta mucho pero ahí detrás hay otra cosa y ese poder de las aguas tan relacionado aparte por cierto en ese sitio que os digo en el santuario de la lanzada donde se hace tienen en común otra cosa con varios sitios donde se hacen la gente se ha dado cuenta que donde lo suelen hacer hay leyenda aquí le llamamos ciudades asolagadas que son ciudades en plan Atlántida que quedaron hundidas debajo de un lago debajo de una playa no sé qué y como que sus habitantes siguen viviendo allí entonces se ha interpretado como que son las almas de los muertos y que precisamente en esas aguas son las que se bañan las mujeres para concebir entonces ahí habría el eterno retorno de Eliade de hecho en las islas Trobian Melanesia o sea en el Quinto Pino hay un ritual súper parecido que es increíble pero estas conexiones a mí me fascinan que es que ellos creen que al morir las almas de los muertos van a una isla por el mar se dirigen hacia esa isla y cuando se reencarnan vuelven por mar también al vientre las mujeres entonces las mujeres se bañan en esas aguas para que las almas de esos muertos que viven ahí en esas ciudades que están al otro lado se metan en su barriga realmente súper parecido a lo que hacemos aquí donde hay leyendas de ciudades asolagadas de antiguos de gente que vivió antes pues ir a bañarse para no sé me parecen ideas muy antiguas de reencarnación de animismo y todo eso que han perdurado en el tiempo sí, sí la verdad es muy interesante es una cosa además muy poco conocida en el resto de España vosotros ahí lo conocéis pero está bien que lo digas porque a mí me sonaba porque yo creo que me lo has contado tú otra vez pero sí, sí, sí muy interesante además he leído algo al respecto no sé si tiene que ver con Galicia o otros sitios de Europa parecido a ciudades sumergidas que de hecho hay quien dice que podría tener relación ya más pragmática yo me voy siempre a lo espiritual pero buscando la parte pragmática debido a las glaciaciones y tal lo del aumento del nivel del mar porque es demasiada casualidad que en la costa haya tantas Atlántidas tantas ciudades sumergidas y que puede ser por un antiguo aumento del nivel del mar que es verdad que existió y que permanezcan esos poblados sumergidos la gente tenga el recuerdo de que el nivel del mar antes estaba más bajo y que como ahora pasa con los pantanos pues que debajo hubo algún poblado hay quien le ha buscado esa explicación porque es que hay muchas y suelen estar en la costa Atlántica vale ya sé de dónde he leído algo muy parecido me ha venido a la mente y es de Selma Lagerlof de Selma Lagerlof la escritora esta sueca que escribió aquel libro tan maravilloso del maravilloso viaje de Nils Hoher que está lleno de leyendas y de mitos suecos y ahí viene eso ahí viene eso ahora me he acordado sí o sea que esto debe ser una cosa que ya viene en fin y tiene que ver con lo que dices tú Lidia seguro bueno pues que más cositas venga cuéntanos cuéntanos que nos tienes aquí emocionados a ver seguimos eso el fuego las hierbas otra cosa que se hace en Galicia no sé si lo hacéis ahí es ir a ver bailar el sol bueno aquí se ha comentado pero yo creo que no se hace ya no aquí ahora está muy desdibujado pero bueno la gente no se acuerda de ir a ver bailar el sol levantarse por la mañana o sea gente que está viva ahora que cuando eran pequeños lo hacían y la mañana de San Juan ir a ver bailar el sol normalmente se hacía a través de una peneira le llamamos nosotros un tamiz esto es lo que se tamiza la harina que como tiene así esas rayitas pues lo miraban a través vale bueno pues se ha interpretado como una superstición un mito un bla 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 yo ahí le doy una explicación pragmática en el sentido de que hoy no si hoy es el solsticio vale tres días después es San Juan igual que pasa en Navidad esto es así porque si observas a simple vista ponerse el sol sin ninguna herramienta ninguna tecnología el sol tú siempre ves que se desplaza un pelín durante el solsticio durante tres días queda quieto que eso significa solsticio sol quieto si tú lo ves a simple vista te parece que durante tres días se ha parado y a los tres días recupera su movimiento yo por eso creo que siempre hacemos tres días después que la gente dice no es que se cristianizó tres días más tarde no lo creo lo hubieran cristianizado el día que es yo creo que lo que estamos celebrando es que vemos a simple vista que el sol ha vuelto a moverse vale entonces yo creo que bailar el sol por cosas que se han recogido por toda Europa además esa expresión se refiere al movimiento de los astros hay quien ha comparado la palabra bailar para referirse al movimiento de los astros entonces ir a ver bailar el sol en el amanecer y además a través de la peneira que te marca como si fuera una cuadrícula para mí es ir a ver como el sol ha recuperado su movimiento probablemente eso fuera lo que fueran a ver que a mí me llama mucho la atención que piensen que los antiguos con la sabiduría que tenían que fueran tan ingenuos y tan ah no es que la gente creía que el sol bailaba como si fuera fruto de una alucinación colectiva o algo así pues algo irían a ver o sea no irían en manada a los montes a decir que iban a bailar el sol a alucinar colectivamente pues probablemente irían a ver como el sol ahora sale en un punto distinto lo que pasa es que volvemos al inicio es un lenguaje más poético nosotros decimos ah después del solsticio el movimiento del sol bla 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 y ellos dicen bailar el sol creo que tiene bastante si no yo creo que creo que además que lo has explicado perfectamente y aquí lo decimos mucho cada vez intenta pensar lo que tú has dicho que la gente por vivir hace muchos centenares o miles de años era menos inteligente y nada eso era tan inteligente en algunos casos sería para algunas cosas sería más para cuestiones del día a día de la naturaleza dependía de su vida con lo cual lo de bailar el sol está claro que no esperaban esto no era cuestión de esperar una cosa extraña de alucinación colectiva no era algo concreto en que comprobaban lo que esperaban ver que era que el sol recuperara el movimiento cuando decían vale venga bien perfecto ya está pero efectivamente yo creo que lo has examinado perfectamente es que me da mucha rabia esa idea que tenemos de los antiguos porque es lo que dices tú yo creo que para cuestiones del día a día eran bastante más inteligentes que nosotros porque nosotros ahora tiramos mucho de tecnología pero quería ver yo que nos soltaran porque estamos en la realidad y a ver que salía de ahí yo a veces lo pienso y digo madre mía como vengo un colapso algo en la mitad de la foto ya te digo te quitan el web maps no vuelves a casa si te quitan el web maps hoy en día te alejas un poco entonces yo creo que yo creo que eso también viene yo esto me lo digo mucho cuando hablan mucho de las pirámides de los marcianos digo los extraterrestres digo mira no los antiguos tenían inteligencia eran muy listos y tenían mucho tiempo y mucha capacidad de hacer cosas entonces yo lo que voy a reivindicar pues como has dicho tú perfectamente con esa explicación que un lenguaje poético no deja más que refleja una una forma de actuar que tenía un objetivo absolutamente racional pero es una forma de explicarlo es que la palabra racional aquí es importante miren eso no sé si conocéis al antropólogo Levis Strauss que se llama así igual que los pantalones que él lo definió súper bien él dice que hay dos clases de pensamiento o sea más bien dos capacidades cognitivas diferentes de la mente nosotros usamos la más racional científica con datos con no sé qué no sé cuánto y ellos usaban la parte más intuitiva que la intuición es una fuente de conocimiento yo por ejemplo soy una persona bastante intuitiva recuerdo cuando era más joven decir claro porque te has educado en un mundo muy racional y decía yo bueno Lidia son paranoias tuyas te ha dado a ti la sensación esa pero como tengo 40 años con el paso de los años has ido comprobando que la intuición funciona y dices concho normalmente cuando tienes una sensación no es magia es que tu subconsciente se ha fijado en algunos detalles que a ti conscientemente te han pasado desapercibidos pero tu subconsciente se ha quedado con ellos y ha llegado a una conclusión eso es una fuente de conocimiento válida ¿qué pasa? que no es consciente no la puede registrar en una fórmula simplemente es una sensación tuya vale pues los antiguos usaban más ese pensamiento intuitivo se fiaban de esa intuición entonces claro que el lenguaje en el que lo expresaban era poético no iba a ser formulado no iba a ser tan científico porque era un conocimiento más intuitivo pero es conocimiento igualmente y es lo que dijo Levi-Sestros que fue una gran revolución fue defender que era un conocimiento igual de racional racional es igual estás usando la razón igual estás llegando a conclusiones válidas igual simplemente son mecanismos cognitivos diferentes de la mente pero que hoy en día por ejemplo usar la intuición está mal visto yo no puedo llegarle a mi tutor de TFG y decirle no, yo por intuición creo que no sé qué no, no se considera válido pero quizá bueno pues nada ya vamos acabando la entrevista pero nos queda venga la traca final Lidia echamos unos cuetes aquí ¿qué va a ser? la traca final va a ser la moura la vieja y eso lo he guardado por el final porque venga bien, bien, bien me encanta no sé si ya hemos comentado alguna vez yo creo que bueno yo lo llamo Moura porque aquí es Moura está muy relacionada con el sol siempre es se peina sus cabellos en los cabellos rubios se refleja el sol a veces dicen que brillan como el sol ella aparece en los primeros lugares donde da la luz del sol entonces su asociación con el sol es constante estamos en el solsticio de verano claro que está en su apogeo en su relación con el sol pero bueno hay un tema ahí que comentan los informantes yo no sé si por ahí habéis encontrado algo que estamos en ello estamos dándole vueltas que a veces parece que hay varias Mouras y hay varios soles en el sentido de según sea el sol del año y según sea el amanecer el mediodía el crepúsculo entonces es una asociación constante pero es como si hubiera varios tipos de Mouras y por eso aparecen en tríades y cosas así porque también depende del sol del año y el sol del día que me parece fascinante o sea sería otra vez ese lenguaje poético para explicar pues la diferente fuerza del sol más joven más vieja y esas tríades de mujeres femeninas con diferentes edades escalonadas para explicar ese ciclo de la naturaleza también que va pasando tanto el astronómico como el natural me parece precioso o sea tiene su ciencia detrás pero expresada como siempre pues con ese lenguaje infinitamente bonito pues maravilloso maravilloso de verdad la buena forma que lo encuentras es fantástico Lidia porque lo vivo y se nota se nota pues no sé si quieres añadir alguna cosuca más Lidia no te quedes con las ganas no más o menos bueno yo me podría hablaros aquí la vida entera pero bueno no bueno a modo de despedida tú piensa que estamos ya acabando la temporada este es el anteúltimo programa oficial que va a coincidir más o menos que antes lo dijo no tiene nada que ver con San Juan pero es que dijo Antonio una cosa que dije yo a ver si me da tiempo a comentar esto así que sí lo voy a comentar lo que dijiste de lo de que sin el Google Maps no sobreviviríamos precisamente hoy que es hoy es jueves el sábado vamos a hacer una ruta por aquí guiada en un monte donde hay en el mismo monte en un sitio pequeño demasiados sitios míticos ¿no? entonces pues seguramente fue un lugar sagrado pero hay una interpretación de esos lugares en medio del monte asociados a tantos mitos que usan los aborígenes que yo creo que se puede aplicar por lo menos al paisaje gallego perfectamente y que me parece fascinante los aborígenes esos lugares que en esta piedra tal ser hizo no sé qué y en la otra son mapas para orientarse yo por ejemplo soy malísima orientándome malísima entonces a través de una historia es mucho más fácil orientarse porque tú tienes un hilo conductor y ellos en el momento que se saben la historia saben llegar al lugar porque saben que se tienen que ir encontrando con los hitos del mito me parece buenísimo porque es verdad que nosotros tenemos carreteras los dos imaginaos en medio del bosque en medio del monte lo que quiere decir que puede ser orientarse ¿no? entonces que te construyas un relato y que vayas uniendo varios puntos ah no pues aquí fue donde la Moura se encontró con no sé qué y allí después no sé qué y vayas uniendo el paisaje a través de eso y que si me sé el cuento me sé el camino totalmente de acuerdo porque algunas tenemos comentado entre los hilos que bueno antes de que hubiera lenguaje o escritura o tenía que haber mapas la gente se movía mucho la gente no estaba quieta en un sitio se movía mucho tenía que haber mapas claro tenía que haber mapas a algún tipo porque iban a cazar o incluso había relaciones comerciales con gente muy lejante muy lejos tenían que saber volver tenían que saber llegar y lo que dices tú es una forma interesantísima la forma que dices tú que esos mapas orales sean mapas orales que es una forma estupenda de vamos a decir bueno efectivamente tenían ese tipo de mapas que funcionaban que funcionaban también es que claro algo tenían que tener a ellos a ellos les sigue funcionando o sea es que lo sabemos no es algo que haya quedado fusilizado no no tenemos aborígenes que siguen utilizando ese sistema y se siguen orientando en medio de la selva en medio de la selva está claro que funciona claro pues maravilloso explicaría muchos lugares que tienen esa alta concentración de mitos asociados en un bosque tal no sé qué pues serían caminos y probablemente el camino de Santiago en origen también fue para lo que dices tú para ese desplazamiento de largo recorrido que a través de toda Europa pues habría un mito que los uniría y que explicaría pues todo ese desplazamiento pues me parece una manera fantástica de acabar este programa dedicado a la magia de San Juan con esto que acabáis de comentar y Lidia pues ya sabes que te queremos mucho en el programa que nos gustaría tenerte toda la semana sabemos que no puede ser pero contamos contigo para la temporada que viene que nos hagas un par de visitillas si puede ser vale sí claro y nos vamos quitando el mono así pues muchísimas gracias muchas gracias chicos un besito un abrazo beso para esta segunda parte del programa tenemos un invitado también muy especial que además nos hace mucha ilusión que esté en el programa porque hacía muchísimo que no venía que es nuestro amigo David Pérez que además viene viene a presentar dos cosas la principal un libro que ha sacado que ahora nos va a hablar de él y un acto consecuencia de ese libro lo primero bienvenido al programa David pues muchas gracias por llamarme por llamarme de nuevo hacía mucho que no que no hablábamos es verdad aunque sales casi todos los días el programa siempre claro porque hay que decirlo para el que no lo sepa que David es el autor de la música y de la letra de los picayos del misterio que suenan al final del programa e intérprete autor e intérprete e intérprete de todo o sea que hay que decir que eso y que es uno de los míticos del folk de Cantabria profesor de muchas escuelas de folclore y ahora autor no del primer libro de más libros pero baby déjame que te corte un segundo porque ya aprovechando que está David que mucha gente nos pregunta por el tema de Cantabria culta y claro yo alguna vez le he dejado al final para que la gente lo escuche pero el otro día trasteando he descubierto que está en Spotify que la has subido si 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 ando ahí trasteando con el tema de Spotify yo para estas cosas cuestiones digitales soy un poco zoquete pero bueno conseguí hacerme mi Spotify donde pongo cosas que me hago yo en casa y digo voy a poner el tema de los picados del misterio claro porque la gente lo pide para que esté también ahí efectivamente si alguien lo quiere escuchar desde casa pues que en Spotify lo tiene si si por eso y así te pueden escuchar parte de tu obra entonces luego ya les enlazas por ahí y luego ya veremos nosotros cuántos royalties nos llevamos vale eso ya lo discutimos fuera no los royalties son para el autor hombre no jodas escucha dice la canción Toño y Juanra no se yo hasta que punto Toño igual tenemos que pasar por las gae joder a lo que estamos llegando que broma David tras varios libros has acabado haciendo digamos lo que para mí es la obra cumbre que has hecho hasta ahora que es el torta y leche que es la historia de los inicios de la música fall en Cantabria sé que te ha llevado años porque nosotros estábamos contigo al principio porque íbamos a ser los editores y al final lo has editado tú que yo creo que ha sido lo mejor para todos y bueno hemos visto el proceso algunos hemos sido entrevistados por ti hemos visto cómo ha evolucionado y sabemos el grandísimo trabajo que hay detrás de este libro que se llama torta y leche cuéntanos un poco a ver porque yo ya me lo sé pero para que la gente que no lo sabe cómo nace esto y por qué te planteaste que haces tú esto lo primero lo primero dejarme que os dé las gracias por haceros eco porque vamos a ver no es un tema de que vamos a hablar hoy que esté dentro de esto del misterio ¿no? pero bueno si es verdad que en Okan estuvisteis ahí al principio como involucrados es verdad que lo íbamos a haber hecho juntos y apoyando tú sabes que bueno yo desde que empecé con la música tradicional ahí a principios de los 90 me volví un apasionado cuando descubrí la música tradicional me volví un apasionado del folk ¿no? cuando empecé a tocar el rebel con Pedro y estas cosas y también cuando llegó a mis manos la primera cinta de Wendall yo creo que seguramente que Baby a ti te pasaría parecido ¿no? sí muy parecido mucha gente que nos movíamos en el mundo del rock de repente descubrimos dijimos ostras estos tíos ¿qué es esto? ¿qué mezclas esta? de rock jazz a mí me pasó con Alan Stiebel que no era tan diferente al rock pero claro era folk y dices tú coño qué interesante claro con Stiebel lo mismo lo mismo más con esa mezcla que hacían los 70 que me encantaba ese sonido con el órgano jamón es brutal es una cosa tremenda desde entonces yo me vuelvo un apasionado de este tipo de música sin abandonar los otros estilos y va pasando el tiempo y yo que soy un melómano empedernido en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música se han coleccionado discos más revistas pues de repente me encontré con que tenía cierto material pues de maquetas inéditas de directos de fotografías de grupos y pensé en un principio pensé pues si voy con esto se puede hacer algún trabajillo tipo aquello que hicimos sobre Adela Gómez ¿te acuerdas? con un cuadernuco de esos que venía con un CD como es el caso de este libro también eso es acompañado con un CD fotografías carteles antiguos todo esto ¿no? el caso es que empecé a hacer entrevistas y vi que había mucha más mandanga y empecé a tirar la primera entrevista veréis dijiste que me ha llevado años pues la primera entrevista se le dice a César Higuera el chaval de Covejo en febrero de 2017 fíjate y el libro vio el año el libro ha visto la luz el año pasado entonces pues ha sido vamos a ver es verdad que por el medio pues ha habido cuestiones personales pandemias y demás claro que han hecho que la cosa vaya más lenta pero bueno efectivamente ha habido mucho trabajo detrás muchas entrevistas y yo lo concebí que esto vosotros lo sabéis lo concebí como como una especie de de trabajo de etnografía moderna ¿no? claro hacéis tanto trabajo de campo lo concebí lo concebí del mismo modo y bueno pues empecé a hacer entrevistas y lo bueno de este tema es que la mayoría de la gente que estáis en ellos o que estabais en ellos como Vivi pues estáis todos bien de la cabeza todos activos todos cada uno cada uno consultará particular ¿no? entonces pues bueno entrevistas podría haber hecho muchísimas más y me habría encantado porque la verdad es que si te digo la verdad disfruté muchísimo haciendo las entrevistas pero muchísimo a mí todas estas aventurillas cuando quedé contigo con Mariano ¿no? sí pasamos bien empezasteis a contarme aventurillas y a contarme a mí todo eso me encanta porque creo que al final es un poco esa intrahistoria ¿no? joder no sé lo que hace al final lo que es la historia popular la historia del pueblo de la gente ¿no? y ese tipo de historietas a mí me chiflan y bueno pues al final ha sido un un trabajo arduo largo pero bueno muy gratificante y luego también ver la cara de satisfacción de algunas personas decir pero tú ¿de dónde sales? ¿quién te ha dado mi número de teléfono? ¿me estás preguntando de qué? sobre todo gente de los años 70 años 60 que me vas a sacar de los libros claro ¿hasta qué año te has ido a lo lejos? o sea más atrás claro mis referencias eran pues años 90 que es cuando yo me formo musicalmente y años 80 claro y años 80 pues que habías oído hablar de cosas de pues eso habías oído hablar de Mayadama habías oído hablar de Trenti todos estos grupos que pues cinco años atrás pues estaban activos ¿no? el caso es que la gente pues empieza a hablarme de otros grupos empiezan a hablarme pues eso apareció por ahí Nuevas Raíces bueno Colibrí que son grupos un poco más conocidos pero otra gente empezó a hablarme ah pues había unos chavales en Santander que se llamaban Alborada por ejemplo y pues alguien no sé me dio el teléfono de uno de estos de Alborada pues ya quedé con Gonzalo y me empezó a contar su historia y entonces pues me doy cuenta de que de que eso en los 60 ya hay grupos que se consideran en aquellos tiempos se consideran a sí mismos como folk montañés ¿no? folk montañés y son grupos pues que están viendo que en otros territorios pues yo que sé que en Madrid por ejemplo está Nuestro Pequeño Mundo que es un grupo que está cogiendo la música folk y le está dando otro aire ¿no? y a mí me encanta ver este proceso todo este proceso me encanta me ha chiflado verlo ¿no? por por dos cuestiones por una parte ver como y me ha hecho y me ha hecho para mí para mí ha sido un baño de humildad ¿no? porque creo que desde el folk y creo que aquí vas a estar bastante de acuerdo conmigo desde el mundo del folk siempre hemos sido muy paternalistas hacia la tradición ¿no? sí siempre hemos dicho aquí estamos los folkies aquí vengo yo con mis guitarras con mis bodran mis gaitas no sé qué aquí vengo ahora hoy en día con mis aparatos electrónicos ¿no? a explicaros lo que es la tradición ¿no? para que os guste como no os gusta la tradición aquí vengo yo a masticarla para que os guste claro entonces es como pero que tontos somos deja la tradición tranquila ¿no? la tradición está ahí o te gusta o no te gusta ya está es lo que es que vamos a cogerla y a jugar con ella perfecto vamos a jugar con ella pues claro que sí cada uno que juegue por el camino que le dé la gana lo bonito que tiene el folk yo creo que es precisamente eso que tú lo puedes mezclar con cualquier cosa que te dé la gana ¿no? puedes ir desde lo más cercano a la tradición hasta yo que sé a mezclarlo con heavy metal o con electrónica ¿no? que está ahora muy de moda o con lo que sea entonces dentro de ese abanico es tan grande que habrá unas cosas que te gustaran más otras menos y tal pero este discurso paternalista yo he aprendido a superarle ¿no? de respecto a la tradición y entonces me di cuenta de que estos grupos de los años 60 estaban haciendo esto ¿qué hacían ellos? pues eran chavalillos que se juntaban con guitarras españolas panderetas de sonajas poco más y cogían y decían vamos a coger estas canciones que cantaba mi padre y la vamos a moldar a lo que nos gusta a lo que está de moda ¿no? ¿y qué era lo que estaba de moda? pues la música ye ye y entonces es una mezcla folk y ye ye está guay ¿no? está muy chula y muy curiosa en los años 70 ¿qué pasó? pues lo mismo que hacían nuevas raíces que estaba de moda en los años 70 Quilapayún Quilapayún era una bomba ¿no? y Intilimani los cantautores Quilapayún de hecho perdona que te corte Juanra no sé si tienes los cortes preparados vale pues mira David ¿te parece que pongamos a nuevas raíces ya? vamos a escucharles un poco porque a ver el sonido no es de la calidad más buena pero bueno es un documento muy importante porque además de nuevas raíces yo creo que saltabardales hicimos una versión con el pito y el tambor ahí está Ramón Toca y el otro amigo y más gente ¿no? vamos a escuchar nuevas raíces y esto ¿hasta qué año nos tenemos que ir David? a los años 76 es una prueba que hicieron hicieron nuevas raíces para el sello Belter iban a haber hecho un disco iban a haber hecho un disco con Belter y fueron unas pruebas que hicieron vale pues vamos a escucharles un poquitín un disco Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo Pa' que no diga tu madre, que con verte me mantengo y al salir el sol Y al salir el sol te he querido ver para saludarte y no pudo ser Y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche, ni al amanecer Cuando paso por tu puerta, paro la burra y escucho Y oigo decir a tu madre, que eres tonta y no me escucho y al salir el sol Efectivamente, como ha dicho David antes de poner el tema Se ven claramente las influencias de lo que es la música en los años 70 Grupos como Quilapayún, Intilimán y todo esto mezclado con la música cántabra Ese fue el Montañés que decían Y aquí están nuevas raíces que de alguna manera son un poco los pioneros del folk moderno ¿No David? Por decirlo de alguna manera Si es que la palabra moderno tiene alguna cabida aquí Claro De aquella época Porque es verdad Esto ahora lo escuchas y dices, que viejuno La flauta dulce, no sé qué, la flauta del colegio Pero claro, en aquella época era muy moderno esto De hecho, en algunas entrevistas me daba pena Porque otras de las cosas que aprendí a valorar mucho también durante las entrevistas Era a valorar todo lo anterior Me di cuenta de que al final Somos herederos de todo lo que viene atrás Y aprendí a valorar muchas cosas que hasta entonces no había valorado Te pongo un ejemplo En el libro yo hablo como de unos precedentes De gente que sin denominarse folkies a sí mismos Están haciendo folk Yo hablo de gente como los portochiqueños, por ejemplo Claro, claro Pues gente que en los años 40 empieza a coger la tradición A componer canciones de sabor tradicional Pero con la música de moda de la época Que era la canción marinera Habaneras, todos estos ritmos Eso es folk Entonces ellos, aunque no se denominan así Ellos simplemente hacían música y ya está Ellos no lo están haciendo Es decir, entra dentro de la definición Entonces yo aprendí mucho a respetar todo esto Yo recuerdo de chaval que escuchaba a mi abuela A mi abuela le gustaban mucho los portochiqueños Y yo la escuchaba en casa los discos Y decía, uff, ¿qué es esto? Pero vaya tostón Entonces darme cuenta de que yo también soy heredero de aquello Pues me ha hecho aprender mucho, la verdad Me ha hecho aprender Y me ha hecho también pensar Si esta gente hubieran seguido Si no hubieran pasado ese ostracismo De lo anticuno, de lo viejuno Y esta gente hubiera seguido desarrollando estos estilos Igual hoy tendríamos aquí un estilo Vamos a decir cántabro, ¿no? Así entre comillas Ya sabes que no soy yo muy de purismos Pero igual tendríamos un estilo aquí propio Esto podría haber ido a saber por dónde, ¿no? Hombre, yo el ejemplo que pondría sería los Carabelas Porque fueron posteriores Y los Carabelas, si te fijas Si vas escuchando toda su discografía Desde que se inician hasta el final Tienen discos Donde hay hasta rock sinfónico Sí, sí O sea, es que, cuidado Hay un disco de los Carabelas, ¿cuál es? Ay, no me acuerdo cómo se Uno que es, la portada es marrón Un dibujo, a ver si os acordáis vosotros Que sé que es Jorge Alemodan A mí me encantan los Carabelas Yo estuve ahí en el último concierto Con Baby, además Sí, sí, sí Es una portada marrón Y sale un dibujo así como costumbrista Ay, ¿cómo se llama ese disco? Bueno, porque la... La... Sí A Cantabria, puede ser A Cantabria No, no, ese no es Sale... Es como un... Sale un dibujo hecho a mano Mira, está aquí abajo Es que, para los oyentes Estás como reponiéndome imágenes Este que sale en la casa En la tercera fila A ver En la tercera fila El tercero por la tercera fila Ese es, ese Ah, vale El sabor de lo nuestro No, no, no El anterior, el anterior Sale unas vacas tudancas ahí Nuestras cosas Nuestras cosas Es acojonante Es acojonante También estuve revisitando Reescuchando la discografía De Los Carabelas Y de repente estaba escuchando Este disco Porque hay rabelistas Hay... Y toca a Paco San José Me parece Y el Cachas toca el tambor Estaba escuchándolo Y digo Por estos arreglos Que tiene este disco Estos arreglos Joder, cómo me suenan Y esos teclados que suenan Es que los arreglos Son de este De Calderón El de Ivio El de Ivio De Ivio Y claro, digo Hostia, este disco Tiene Tiene jundia Es que es muy bueno Es muy bueno Este disco Tiene mucha jundia detrás Entonces Oye Y en los nuevos temas O sea, lo más moderno Se pueden incluso encontrar Sintes de reggae O sea, de De toque de pin Pin Que dices Oye, pero esto lo usan O sea, esto es puro reggae O sea Sí, 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 sí Por eso Por eso también a veces Es un poco Lo que te decía yo también Os decía antes Esas lecciones de humildad ¿No? Que 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 aprendes Cuando echas un poco De vista atrás Aprendes a valorar El trabajo que ha hecho Otra gente Y eso Ahora Cuando a veces Nos creemos tan modernos No, no Vengo yo aquí Haciendo esto Claro Joder La primera cinta Baby la conocerá La primera cinta De Chema Puente La de Coniris de Rabel Una cara es Rabel puro y duro Y la otra cara es Rabel con electrónica Eso es Claro ¿Qué pasa? Que es una electrónica Ochentera Chunda, chunda ¿No? Ochentero Y lo escuchas ahora Y te suena anticuno Pero vamos a ver Pero en su tiempo Eso es muy moderno Es decir Lo que hizo Chema ahí Es muy moderno Es imposible ser siempre El más moderno O sea, tú eres moderno Para tu época O sea Claro Sí, sí Me parece muy interesante Sobre todo lo de la cura De humildad Porque es que parece Que hay algunos grupos Que parece que han inventado La pólvora Y esa mirada al pasado Que la puede hacer Todo el mundo Que se sumerja en tu trabajo En el libro que has publicado Torta y leche Puede verlo Puede darse cuenta ¿No? Es decir Es que mucha gente piensa Que a lo mejor Por la edad que tenemos ¿No? El primer grupo que han oído Igual es Luetiga Pero es que antes de Luetiga Ya había otros Mayadama Otros grupos ¿No? Y antes que Mayadama Pues otros muchos más Y entonces Está muy bien Ese ejercicio De ir al pasado Y luego Ir centrando todo Poco a poco Hasta llegar a la época dorada Que es donde tú cortas el libro ¿No? En finales de los 90 Yo creo Es la época dorada Aunque luego tienes Tiendrás un apéndice Hablando de más cosas ¿No? Pero bueno Decidí Decidí cortar En el año 2000 Porque Bueno Veía que la cosa Se alargaba mucho Y porque si es verdad Que Si te das cuenta En el libro Se ven claramente Ciertos periodos ¿No? Ciertos periodos Más o menos De unos 10 años Son distintas generaciones Van apareciendo Distintas generaciones Y como que a partir del 2000 Aparece una nueva generación Y Pues ya con grupos Como Pues Caornega La Arca de Sueños Que vinieron un poco después Una nueva generación ¿No? Entonces claro Yo tenía que cortar En algún lado Porque se me iban las manos Digo Otros 20 años No puedo meter Macho Porque es que Y no acabo nunca Estamos altavardales Lo que significa Que somos viejos Ya Son muy viejos Y además Con una época En la que yo creo Que el folk Ya se institucionaliza Un poco Está ya muy asentado Hay un boom De festivales Hay pasta Por parte de las instituciones Porque es verdad Que hubo unos años En que hubo pasta Se invirtió en ello Entonces yo creo que Bueno Fue una época En la que ya Es todo como más institucional Y creo que es una época Que Bastante clara Donde se parte Parte un poco en dos A partir de ahí Vamos a seguir Oyendo temas Porque si no No nos va a dar tiempo A todos Y vamos a escuchar Algo de un grupo Que 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 es un grupo Que además Luego hablaremos de él Otra vez Porque es que Ha vuelto Para la ocasión Que se trata De Cambrizal Que es un Cuéntanos un poco De Cambrizal David Antes de poner el audio Sí Antes también De hablar un poco De ellos Decir que bueno La gente que está Escuchando Que el disco El otro día Me lo decía un amigo Me decía Es que el disco Es duro No es para escuchar Digo Es que el disco No lo concibas Hay que concebirlo Como un trabajo De campo Es decir Yo no he querido Está muy poco editado Está editado Lo mínimo Porque yo he querido Que sea Un reflejo De una época Un reflejo De una época En la que Estabas en el local De ensayo Ponías un radio Casete en el medio Le dabas el play Y si aquello quedaba bien Te hacías una maqueta Cuatro fotocopias Y una maqueta Entre los amigos Entonces Todos son canciones Inéditas Lo que aparece En el disco Y está todo sacado Pues de VHS De Eso De cintas De casete Grabaciones En locales De ensayo Entonces evidentemente La calidad de sonido No es a lo que estamos Acostumbrados Hoy en día Pero vosotros Habréis escuchado Solamente cintas En los años 80 90 Que sonaban infernales O sea Lo pones hoy Y dices Pero como podías Escuchar esto ¿No? Y sin embargo Lo hacíamos Y vuelta Y vuelta Y vuelta Entonces El CD Es también Un reflejo De todo eso Claro Yendo a Cambrizal Que es lo que tú dices Pero mira Cambrizal es un grupo Un grupo que aparece En los 80 Es un grupo Aparecido yo creo Un poco fuera De su época Porque es un grupo Que suena un poco A estos años Suena más a estos grupos De los 70 Ellos son chavales Jóvenes Que vienen de los años 70 Y suena un poco A este folk Castellano Que se hacía En los 70 Pues de mano De grupos como Candeal O Nuevo Mester Entonces ellos Son un poco Herederos de ahí ¿No? Y entonces aparecen En los 80 Que es cuando Desembarca todo el celtismo O a la gran ola Celtista Que Que bueno Pues ya Digamos Es distinta ¿No? Es otro rollo Es otro rollo Entonces ellos Están ahí Un poco fuera De esa onda Sin embargo Fíjate Todos estos grupos Celtistas Vamos a decir Me hablaron Con muchísimo Con muchísimo Cariño De De Cambrizal Hablaron con ellos De mucho cariño Me decían Es que Cambrizal Era un grupo Muy honesto Fue gente Que hizo mucho Trabajo de campo Y Intentaron ser Bastante fieles A ese trabajo Que hacían de campo Y Y bueno Lo que les hacía Es decir Era una cosa Muy sencilla Pero es lo que a ellos Les salía Y lo que a ellos Les gustaba hacer Entonces pues Pues bueno Lo que vamos a escuchar Es un corte De año Creo recordar No sé si es 83 Creo recordar En el 84 Porque es el segundo Folsegovia El primer Folsegovia Es en el 83 A ellos les llevan En el 84 Tocar al Folsegovia Que se sigue Celebrando Un festival mítico A nivel nacional Que se sigue celebrando Y esto está sacado De su actuación Aquí Eh Sigo Hablando De ellos O los escuchamos Vamos a escucharlos Venga Las campanas Han tocado Te venimos A buscar Ponte Niña Tu vestido Que vamos A caminar Ponte Niña Tu vestido Coge Niña Tu rosario Puda Niña El pensamiento Que vas A mudar De estado Vuela Palomita Vuela Por esa Casa En los Habas Vuela Palomita Vuela No pares Hasta las Gradas Bueno, esto es una canción De boda Y bueno, queda patente Lo que decía David La descripción un poco Del estilo de Cambrizal Yo tenía también Creo que la cinta Entera Del concierto este Y a mí me gustaban Bastante Cambrizal La verdad es que Me hace mucha ilusión Compartir el día 5 de julio Escenario con ellos Pero de eso hablaremos Más tarde Bueno Has hablado De las nuevas tendencias Celtas Y de Era normal O sea, esto ocurrió En todo el norte de España El celtismo Bueno, en toda España Pero sobre todo en el norte Claro Ten en cuenta Sí Yendo un poco al contexto social Ten en cuenta Que nos estamos metiendo En la época De las autonomías Los años 80 La época de las autonomías Entonces Es algo que se venía Fraguando desde atrás Ya durante el franquismo Fíjate Se publican muchas cosas De folclore De cada territorio De España Sí, sí Ahí Ya yo creo que se empieza El caldo de cultivo Estaba ya a patente La industria discográfica Yo creo que lo vieron Lo veían venir Y publicaron Un montón de cosas De folclore De todos los territorios ¿Qué pasa? Que en los 80 Ya cuando Con el fin del franquismo De repente La llegada De estos grupos Que hablábamos antes Alan Stiebel Wendall Dubliner Toda esta gente Estos discos Empiezan a llegar De antes no llegaban Pero empiezan a llegar Y la juventud Ve aquí como Una seña De identidad Diferente Es también una Sobre todo En todo el norte Galicia Cantabria Asturias Como que se empiezan A identificar Ya no Es una forma También de descentralizarse ¿No? Y entonces Empiezan a mirar A lo que ellos llaman El arco atlántico Que es todo Pues eso Desde Galicia Hasta Bretaña ¿No? Lo que llaman La música El arco atlántico Y bueno Pues aquí se produce Una mezcla Como digo yo De fantasía celta Una mezcla De De eso De reivindicación De las autonomías De aquí estamos De De identificarse Con algo distinto Una nueva moda Una gente Que se Pues eso Que reniega De lo anterior De ese sonido Anterior Más Más pop Más setentero Y empieza a mirar Hacia otro lado Y para diferenciarse Un poco Esas generaciones Anteriores Un poco Todos los movimientos Sociales De la época Ahí hay un batiburrillo ¿No? Un batiburrillo En el que Hacer música tradicional Va un poco más allá De lo puramente musical ¿No? En todos los movimientos Así reivindicativos Sociales Yo que sé Pues el antimilitarismo El ecologismo Sobre todo Que empieza Aparece por ahí Con fuerza En esos años La gente Bueno Ya te digo Ahí hay un batiburrillo Que hace que la juventud Empiece a mirar Un poco Hacia estos otros estilos Podemos poner un ejemplo Si quieres Hay un ejemplo Sí, me parece que Vas a poner el de El de Amerguín ¿No? Me parece Exactamente Cuéntanos un poco de ellos Vamos a escuchar un poco Amerguín Y luego hablamos de ellos Que es una historia Es una historia Apasionante Pero ya verás Pero ya verás Como la gente Ya se va a dar cuenta Del cambio Respecto a Cambrizal Vamos a escucharlo ¡Suscríbete! 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 Bueno, es evidente el cambio ¿No, David? Totalmente distinto No es ni siquiera música Cántara Lo que estamos escuchando aquí Es música Pero a mí es que La historia de Amerguín Me apasiona Porque además Es muy ilustrativa También de una época Hoy en día En que todo es muy inmediato ¿No? Y pensamos un poco En aquellos Primeros 80 Como una época Un poco oscura En que no había Ni autovías Ni internet Ni nada ¿No? Nos encontramos Con un personaje Que es Javier González Sain Que en el año 80 Estamos hablando De año 80 Decide que él quiere Aprender a tocar el arpa Y para tocar música De O'Carrollan Que es un compositor Islandés del siglo XVIII Claro Hoy Yo busco en internet Y me descargo Partituras de O'Carrollan A patadas Cientos de versiones ¿No? Sí, pero en esa época Y me compro un arpa Y aunque Y me puedo comprar un arpa Por internet Y me traen a casa Pero es que en esa época En Cantabria Donde sacabas un arpa Un arpa celta ¿Sabes? Y donde sacabas Hay cancilleros Bueno, pues el tío Se planta en Bretaña Se compra el arpa Y aprende a tocarlo Estamos hablando De año 80 Esta grabación Es del 83 ¿Vale? Es decir Un tío que no tiene Ni idea de tocar el arpa En el 83 Ya toca así Cuidado Porque luego Javier Está considerado Uno de los mejores Sarpistas de música Sarpistas de música celta Del mundo Y es de Cantabria El tío Sí, sí, sí El tío vive ahí Bueno, en su casa Con sus movidas De música antigua Y tal Y es una referencia En el mundo Empezó Empezó con Investigando Las arpas celtas De hecho Él me decía En la entrevista Que le hice Me dice No, no A nivel mundial Somos tres nombres Y bueno Él me dijo dos nombres Era él No me acuerdo Si una chica irlandesa Y un canadiense O algo así Es decir Los nombres de referencia Es que Javier Da clases de arpa En Irlanda Ojalá Va a dar talleres Sobre arpa 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 celtas ¿Sabes? Y el Cantabria No lo conoce nadie No lo conoce nadie Es una pasada Su historia Luego ha seguido Investigando Y creo que se ha vuelto También un experto En arpas barrocas Y antiguas españolas Arpas antiguas españolas Y bueno El tío sigue investigando Es un cerebrito Es una pasada Quien quiera saber más Sobre él Buscando su nombre Javier González Sainz En internet Tiene su página web Y bueno Él cuenta allí Un poco su historia Su currículum Y bueno Da igual Se compren el libro De torta y leche Y de David Y ya está También Que además viene Con una canción De él en el CD Vamos a seguir avanzando Y bueno Pues yo creo que Llega a mediados De los años 90 ¿Verdad David? Y hay una eclosión Hay de música cántabra De música celta De música de todo tipo Eclosión al fold De alguna manera Se hace fuerte Salen grupos como Luetiga Bueno primero Están los míticos Mayadama Sale Luetiga Sale Atlántica Sale La Jumera Tentirujo Salimos Altabardales Vamos Y se crea Pues durante Todos los años 90 Digamos Una especie de idilio ¿No? Con el público Donde podías hacer Un festival fold Y tocar para 10.000 personas Cosa que hoy Es impensable Pero eso es otro tema Y hay una revolución Aquí que se llama La Jumera ¿No? Sí Sí bueno Yo creo que Todos estos grupos Que has dicho Realmente Sí nos podríamos Tirar aquí contando Historietas Toda Son míticos Todos Es que claro Porque Luetiga Quieras que no Pues Luetiga Es el grupo mítico Un bombazo Luetiga fue un bombazo Yo me acuerdo La presentación Del primer disco Luetiga Yo dije Madre mía ¿Qué es esto? ¿No? Y Fue tremendo Pero si es verdad Que en los 90 Todo el mundo Que pisó un prao Todo el mundo Te habla de La Jumera De La Jumera Porque es que Cuando tú Tú ibas a ver A La Jumera Y no sabías Cómo iba a acabar Aquello Sí, sí No, aquello Era un torbellino Aquello era Y fíjate Es que los tíos No sé Dieron la clave Fue No sé No sé muy bien Porque Yo escucho ahora De La Jumera Hay muchas grabaciones Hay muy bien de grabaciones Por ahí Todo el mundo grababa Algún vídeo Aparte De los discos oficiales Sí, aparte De los discos oficiales Y hay directos Que los escuchas ahora Y dices Han envejecido un poco mal Igual alguien Que no vivió aquello Dice Pero tío Pero que me estás poniendo aquí Porque vamos a ver La Jumera Era un poco Los escorbutos Del foy ¿No? Exactamente Es que eran punkis Eran punkis Sí, sí Es decir A la gente que le gusta el punk Pues escucha escorbuto Y dice Ostras Estos tíos Técnicamente No son muy buenos Pero no sé Qué tienen Que me engancha Exactamente O sea La Jumera es pasada Lo mismo Tú lo escuchas Y dices Pues es que técnicamente No es bueno Pero me engancha No sé qué tienen Que me engancha La actitud Tío La actitud Aparte de luego Los directazos Que es que Tenían una actitud Que se metían Al público En el bolsillo Y luego La época en la que estaban Que te acordarás Que eran súper irreverentes Que decían unas barbaridades Sí, sí Bueno, yo Yo creo que les han querido Correr a hostias En la mitad de los pueblos Que han tocado Pero bueno Oye esos cojones A mí no se me olvidará nunca Hoy en día Hoy en día No dicen esas cosas que decían Vamos, vamos, vamos A Jumera hoy en día Imposible Un grupo imposible Yo me acuerdo De Pedro de Cos Que era Digamos El líder Por decirlo de alguna manera O por lo menos La cabeza visible Más punky Del grupo Que tocaba con un tambor Mal hecho Que el parche estaba roto Y que las baquetas Eran palos Torcidos Y el tío tocaba con eso Y yo digo Joder ¿Pero qué es esto? Es que claro Nos flipaba a todos ¿Verdad? Sí, sí, sí Y había momentos Totalmente lisérgicos Que decís ¿Pero qué están haciendo? Empezaban a improvisar A improvisar Que se les iba la pinza Pero da igual Es que cuanto más se les iba la pinza El público más iba detrás Era No sé Es algo Fue algo un poco Fue una catástica Sí, eso es Catártico Era algo catártico Es verdad Y todo el mundo allí Y luego tuvieron la capacidad Que pocos grupos han tenido De agrupar A todo tipo de público Mismo había niños Con abuelos Que eso Heavis, punkis Folkis Gente de la ruta del bacalao Que por aquel entonces empezaba Yo recuerdo Gente de la ruta del bacalao Bacaladeros Que iban allí con la jumera Y flipados con la jumera Era una cosa Una cosa No lo ha vuelto a conseguir Ningún otro grupo En Cantarria Y eso es un mérito Que hay que reconocerles Y mejor homenaje Que escuchar Esta grabación Que tiene David En su disco De libro No torta de leche No torta de leche Con aquel chavo Con aquel chavo Comprará un caballo Cacau Comprará un caballo Cacau Ciegu de los ojos Ciegu de los ojos De los ojos Mata un cacau Del lujo Mata un cacau Siete matauras Siete matauras Quede al cada ura Cacau Quede al cada ura Cacau Y la más pequeña Y la más pequeña No la tapa Un plan un cacau No la tapa Un plan un cacau De tres patas cojo De tres patas cojo De la otra Rabiando un cacau De la otra Rabiando un cacau Torpezó en un jugo Torpezó en un jugo Calle un xiao Cacau Bueno, el moneterus Que esta canción Bueno, la cortamos Porque el que la quiera Disfrutar entera Que se compre el libro De David Y de todas las maneras Es que es bastante Similar todo el rato La canción Aunque luego va increscendo A ver, que nos estamos Enrollando mucho Y hay una cosa importante Todavía David, sí No, no, no Digo eso Que escogí esta canción Porque es un tema inédito De ellos Que es el tema Con el que abrían Sus conciertos Claro Es una mezcla Que hizo Julio Me la pasó Julio El guitarrista Y lo ponían Como de ambiente Antes de empezar Y salían al escenario Con este tema Sí, me acuerdo Qué buenos momentos Nos han hecho pasar Todos estos grupos Y la jumera Ya ni te cuento También Perdóname Baby Apuntar De que la base rítmica Es una base Que podría ser actual Totalmente O sea, hay muchos grupos Ahora modernos Que utilizan Esa base rítmica De hecho Pedro de Cos Creo que se fue a Barcelona Y estuvo ahí Estudiando música electrónica O metido en ese mundillo ¿No, David? Sí, sí Sigue metido en el mundo De la música Pero bueno Montó también Un estudio Locales de ensayo Para grupos Se metió más En el mundo Del rock Yo me he tropezado Alguna vez por ahí Por la calle Y bueno Parece De los Ramones A los Ramones Espantado a un pitillo Sí, sí De Pedro del Cos Se podrían contar Muchísimas anécdotas Muchísimas Bueno, se podrían O no Porque algunas No se pueden contar En la radio Pero bueno Bueno Haciendo un resumen Torta y Lechi Un libro contando Parte de la historia Del Fold de Cantabria Que viene con un CD De muchísimos temas De no todos los grupos Que salen en el libro Pero de unos cuantos Y todo esto Ha desembocado En un evento Que tiene lugar El día 5 de julio Teatro con Chaspina De Torrenavega Cuéntanos David Pues sí No sé muy bien Cómo he llegado aquí Pero Cómo he llegado A montar esta movida Pero bueno Para mí Después de un año Que salió el libro Para mí es el codofón Claro Claro ¿Qué te voy a decir? Para mí esto es el codofón Perfecto Yo a partir de aquí ya Para mí el libro Ya está Ya está cerrado Ya Pues sí Al final Empecé a hablar con gente La idea Hubiera sido al principio Una presentación Del libro Una última presentación Con algún músico Pero al final No va a ser ni presentación Ni leches Va a ser un concierto En el que va a participar Un montonazo de gente Que bueno Tampoco me quieren enrollar Y empezar a hablar De todos ellos Quien esté interesado En ver un poco La programación Puede entrar En la página Del Teatro Municipal Con Chaspina Y allí viene un poco Quien va a participar Puede comprar Las entradas también Sí Hay que pillar la entrada Que anden al loro Porque creo que La venta va bastante bien Y bueno A reseñar sobre todo Que va a participar gente Que hace muchos años Que no se sube en el escenario La mayoría de la gente Que participa Siguen en activo Dentro del mundo de la música Pero bueno Vamos a tener por ejemplo En la primera parte Que va a ser La primera parte del acto Va a ser como más de solistas Y así Intervenciones cortitas De solistas Pues por ejemplo Va a estar Alfonso García Oliva Que ha jugado su papel Ha jugado su papel Dentro de esta historia del folk Ha jugado un papel muy activo Y hace años Hace muchos años Que no se sube en el escenario De hecho él me decía Mira que yo dije Que no me volvía a subir En el escenario Pero vamos a ver Yo también lo he dicho Eso de mira Otro de los grupos Que maybe Ahora que lo dices Que hace tiempo Que no se suben En el escenario Son saltabardales Es verdad Que nunca lo habéis dejado Pero que de vez en cuando Hacéis vuestros pequeños Pero muy de vez en cuando La última vez Fue el homenaje Que le hicieron a Sol Chu En Tantín Y hace muchos años ya Yo creo Y luego el anterior No sé si fue un concierto Por Haití O una cosa de estas Pero que no Que bueno Estamos muy desentrenados Yo ya voy avisando a la gente Pero bueno Suena Suena todavía El espíritu El espíritu punky Que ha tenido saltabardales Sigue ahí La gente está La gente está muy expectante Sobre todo con saltabardales Porque los terceros Los terceros Que vuelven Son estos Los que hemos hablado Son Cambrizar Que a la gente Le suena menos Pero claro Fijaros Cambrizar yo le Había entrevistado a Carlos Y se lo dije Digo Carlos no vendrías tú Estoy haciendo algo así Me gustaría hacer algo Con músicos Igual vendrías tú Con el Ravell A tocar algo Y me dice Espera un poco Que igual junto al grupo Ostras macho Y les juntó Que el último concierto Que dieron Cambrizar Fue en el año 89 Fíjate 35 años Es que está la gente La gente que nos escuche Y sea amante del folk No se pierdan la cita Porque tienen Una oportunidad única De ver a un grupo Que no toca Desde los años 80 Que es Cambrizar Que se estarán matando A ensayar Como saltabardales Sí, sí, sí Están ensayando Me lo dijo Dice Estamos queriendo ensayar Todas las semanas Están emocionados además Están emocionados Fíjate Están ensayando más que nosotros Que quedamos una vez al mes Me decía Carlos Me decía David Es que de verdad Dice es que esto no nos ha servido Nos está dando vidilla De nuevo Él sigue tocando Él sigue tocando Y está tocando Toca con jueves de bolero Pero el resto del grupo No tocaban El resto del grupo Habían dejado la música aparcada A mí me parece increíble Entonces bueno Yo quiero aprovechar Baby Para daros las gracias A todos Porque de verdad A todo el mundo Al que se lo he planteado Es que me han dicho todos Que sí Ah, que sí Que voy Venga, que voy Y nadie ha pedido nada Es que de verdad Tengo que agradeceros La predisposición A venir a este acto Que al final Yo lo siento Y lo comparto De la gente Como al final Pues una historia del folk De músicos para los músicos Y de los músicos Para el público Yo creo que va a ser Un regalo para el público De verdad Lo que decías tú Baby El que no ha conocido eso El que Cambrizal venga Es un regalo Para el público del folk Va a ser un regalo No sé si son Yo, a ver Yo te tengo que agradecer Bueno, esto es un poco Comida de pollas Entre todos Pero da igual Te tengo que agradecer También Tu trabajo Porque Cuando este trabajo Has inmortalizado El trabajo De muchas personas Una época Supongo que a muchos Les habrá hecho Una ilusión tremenda Haberse reflejados En el libro La gente que no lo conoce Lo puede conocer Gracias a tu trabajo Con lo cual ¿Cómo te vamos a decir Que no? Es que Mira Solamente por lo bien Que nos hemos pasado Saltabardales En los ensayos Que somos un grupo Que Música aparte Nos tenemos mucho cariño Entre nosotros Nos llevamos estupendamente Y el hecho de juntarnos Pues nos da la vida Tío Nos da la vida Entonces ese día Estamos muy contentos De poder tocar Pues Porque hace mucho Cuando tocamos Porque al final No toquéis Pero si es un grupo De amigos Que de vez en cuando Pues mira Oye Pues nada Antes de escuchar Saltabardales Que es un tema Que he escogido yo Del último disco Que hicimos Más que nada Porque es el único En el que está Miriam Que es la última Que se incorporó al grupo Queremos Pues eso Despedir a David Desear mucha suerte En el evento Que el día 5 de julio En el Concha Espina En Torre la Vega A partir de las 8 Que se llene el teatro Que vamos a ver Si podemos hacer Una cosa histórica Para pasarlo bien Sin mayor pretensión Que eso Pasarlo bien Y reunirnos Y nada Muchas gracias David Por estar en el programa Y por ser tan generoso Con toda una generación De músicos Bueno con varias generaciones De músicos Si no Gracias a vosotros Por invitarme otra vez Y si efectivamente Efectivamente Yo al final Me tomo el trabajo Como un homenaje Y una recuperación De ciertos nombres Que habían pasado De olvido Y que Como os decía al principio Pues creo que Hay que recuperarles Si 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 Es importante Pues nada Nos despedimos Con Saltabardales Con el tema Que déjame pasar Que es el que habría El último disco Que sacamos en el 2005 Y os mandamos un besito Bueno no se si queréis Es decir el lema ya Pues si El lema y nos marchamos El lema y nos marchamos Dicen que el saber No ocupa lugar Sapere Aude Atrévete a saber Aquí me pongo a cantar Licencia tengo De vida Porque no me diga Mañana Que aquí canta Más de vida Que déjame pasar Por el puente de Alicante A mí me hace mal Que está mal Y todo me amas Y le quiero Ducitar Si canto Dicen que canto Si lloro Dicen que lloro He de cantar Y llorar Para que digan De todo Que déjame pasar Por el puente de Alicante A mí me hace mal Que está mal Y todo me amas Que le quiero Visitar Si tuviera Si tuviera Buena voz Y la verdad Cantar De un callo En el comer Mi señor Para estar siempre Cantando Que déjame pasar Por el puente de Alicante A mí me hace mal Que está mal Y todo me amas Que le quiero Visitar A mí me hace mal Mi amante De un puente Me dijo Un día Que si yo le olvidaba El cegoría Se casó Quimó Con mi patina El vestido Que lleva Es de la Boda De color De color Rosa De vida La reina Reina Victoria Si quieres que te hiciera la más bonita Te comerá lo bella, carcolita Se la sufrimó con la vida El vestido que lleva es de la moda De color rosa, de color rosa Que viva la reina de la victoria Parece que les gusta estar bailando No me gusta ni tanto estar con el flor Se la sufrimó con la vida El vestido que lleva es de la moda De color café, de color rosa Que viva la reina, reina victoria De color rosa, de color rosa, de color rosa